¿Qué Nanda estás ocupando? Ahorita que me digas qué Nanda ocupas, vuelvo contigo. Toño, ¿estás estudiando alguna especialidad? No, estoy estudiando la licenciatura apenas, voy en sexto semestre. Pero voy a hacer la especialidad en terapia intensiva, cuidado crítico, en la ESEO del Poli. Entonces, puede que en un año y medio, más o menos, yo esté por allá, haciendo mi especialidad en el poli. Estaría muy genial en la Ciudad de México. Si hay alguien de ESEO, por ahí voy a andar en un año y medio, dos años, más o menos. Anecdota van a guilar, me gusta el chisme, perdóname. Ahorita les sigo explicando sobre nervio vago. Tenía práctica de venoclisis y entré a ver tus videos y me ayudaron bastante. Me dieron bastante confianza de hablar y ejecutar mi práctica. Ese es muy padre. Es muy padre porque muchos también me han dicho eso. Que les da como más confianza el poderlo hacer mientras ven los videos. Qué genial. La venoclisis, mira, yo siempre he dicho que si tú haces una venoclisis y la sabes hacer correctamente, ya la hiciste en la enfermería. Vale, porque creo que es una de las técnicas bastante difíciles en personas primerizas. A mí me dio, a mí me costó muchísimo. Sin embargo, la práctica sea el maestro y también tengo errores. No sé si tuviste un video en YouTube donde se me hizo una bolota porque quise meter, bobo, quise meter un cateter 16 en una metacarpiana y dije, ¿a quién se le ocurre hacer eso? Yo, únicamente a mí. Pero dije, puede que esto sirva de ejemplo para que no lo hagan. Entonces subí el video. Afortunadamente le fue bien. Creo que tiene unas 13 mil vistas. Para mí eso creo que le fue muy bien y espero que te ayude muchísimo. Anécdota. Yo también te voy a dar una anécdota. O sea, si tú me das una anécdota, yo te doy una anécdota. Cuando yo estaba estudiando de enfermería técnica, la vez que yo canalicé, se escurrió mucha sangre. Escurrió mucha, 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 mucha sangre. Pero no me había dado cuenta. La chica tenía unas venas muy chiquitas. Y dije, a ella ni le voy a atinar a la vena. O sea, tenía un cateter 22, uno azul. Le dije, ni siquiera le voy a atinar. Pues a la primera que lo hice, le atiné en la vena. Lo que pasa es que yo dije, no está en vena. Y no me fijé que sí estaba en vena y toda la sangre se estaba cayendo. Hice un derramamiento de sangre horrible. O sea, dirás unas gotitas, no. Cuando vi, ya sentí a mi mano como calientita y viscosa. Y dije, ¿qué está pasando? Y dije, oh, usted me está desangrando. Y la chica le estaba dando un mareo. Esa fue mi primera vez que canalicé. Y afortunadamente, afortunadamente la chica ahí por ahí sigue. Por ahí sigue. No sé dónde está, pero por ahí sigue. Y yo pensé que no le iba a atinar, pero le atiné. Pero se chorrió toda la sangre. Ya bien, 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 empecé a canalizar en urgencias. Cuando estuve en urgencias con, no me acuerdo esta mujer. No me acuerdo su nombre, de esta chica. Empieza a conar su nombre. No me acuerdo, no me acuerdo. Este, pero así es, así es. En urgencias estuve canalizando y ahí aprendí. Ahí aprendí a canalizar y a perfeccionar la técnica. Yo te repito, si ya sabes canalizar, ya la hiciste. Ya, ya, ya pasaste todo. Y ya, ya. Lo que, bueno. ¡Gracias!